¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video en esta sección de recorridos por Lagos de Moreno. En esta ocasión viene acompañado conmigo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Chuy del canal del Venga Vlog y estamos en un recorrido aquí en Lagos de Moreno, un lugar nuevo. Ahorita estamos por parte con el grupo de GTE, GTE, que es el turista especializado. Vamos a comenzar este video. La cita fue este pasado viernes 29 de octubre frente a la parroquia en el Jardín de los Constituyentes. Y una vez que llegaron nuestros transportes, emprendimos ahora sí el viaje hacia esta hacienda que es San José de los Ranchos. ¿Qué es? Pulque de avena. Ah, pulque, sí, sí. Y de avena. Vamos a probarlo a ver qué tal. Salud. Caliente de verdad. Hago un poquito gesto, pero me gusta mal. Para que nos dé valor, un pulquito de avena. Y una vez que todos ya tomaron su shot, ahora sí comenzaron las leyendas. Muy bien, bienvenidos a Rita a su casa. Hago un poquito gesto, pero sí. Mi nombre, Rita Pérez. Una vez que nos contaron la historia de esta hacienda perteneciente a Rita Pérez y Pedro Moreno, encendieron estas antorchas para emprender el viaje por dentro de la hacienda. Ya estuvo bueno. La casa, todos respeten. Muy bien. Ahorita vamos a ingresar ya al área donde eran las caballerizas. Y ahora sí comenzaremos con la representación de la primera leyenda. Lo grabé en partes para que ustedes puedan venir a apreciar esto en persona. Fue maravilloso para la villa ver la construcción del templo parroquial. Pero nadie me escuchaba. Por suerte, alguien pasó por ahí. Logró reconocerme y le avisó a Nicolás. Nicolás, no me dejes sola, Nicolás. Con una familia que querían formar. Si en algún momento me ven por la calle de Santa Elena, por el antiguo camino a León, ayúdenme a encontrar a mi José Nicolás. ¡Nicolás! Si alguna vez en Santa Elena se les aparece una mujer decapitada, es la novia de Nicolás. Una leyenda con una historia bastante trágica. Amigos, ahorita sí, a lo mejor no ven mucho en este video porque vamos grabando a oscuras. Y nos vamos moviendo de un lado a otro por esta hacienda. Pero en algunas representaciones sí hay completamente luz donde van a poder ver un poco mejor. A continuación van a presenciar la leyenda de una casa que es una historia muy bonita también. Noches. Disculpad, ¿no sois de por aquí? Sí. Sus caras no me son familiares. Bueno, primero, disculpen mi falta de cortesía. Mi nombre es Nicolás. Mucho gusto en conocernos. Disculpen mi imprudencia. ¿Alguna vez se han enamorado? Sí, mi mujer. Esta es la leyenda de la casa de la cruz verde. De hecho, aquella locura me... Bella. Me encantaba. Su belleza era inigualable. Parecía una diosa. Y cada día, en vez de seguir mi ruta habitual, me desviaba para quedar enfrente de su casa y observar la puerta. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi esperanza, que ahí había una cruz verde. De nuevo, era el hombre más feliz del mundo. Mi esperanza, había rendido sus frutos. Entonces, ¿cómo era que yo podía ser carne? Recordamos las pobres capuchinas de San José de Gracia. Es un convento de claustro todavía. ¿Qué quiere decir de claustro? Pues que ya una vez que entran ahí, ya no salen ni siquiera muertas, porque ahí está su cementerio. Acabamos de terminar la segunda leyenda. Vamos en rumbo a la siguiente. Y si no grabo demasiado de estas leyendas, es para que ustedes mismos vengan a vivir esta experiencia. ¿Qué tal se te va pareciendo hasta ahorita? Pues se me hace muy interesante, sobre todo, las leyendas que cuentan. Algunas, pues ya las conocía. Bueno, otras no. Otras no. Pero se trata de venir a descubrir nuevas leyendas y nuevos lugares. Y vivir estas experiencias. Y un besito para venir a escuchar mi historia. Me decían, ¿Juliana la cacahuatera? Sí, vendía cacahuates. Mi hijo Nicandrito. Dale. No. Quise impedir que se lo llevaran y no pude. Mis huesos no eran lo suficientemente fuertes para detenernos. La gente me daba una monedita. Un canastita. No sé a dónde quedó. Y entre el frío de la noche. En una de esas noches muy frías. Entre mis harapos y mi bastón. Llegué como pude a una esquina. Como es tan frío. Juliana la cacahuatera murió quemada. Y sus restos fueron encontrados hasta el siguiente día. Esta fue la tercera leyenda de la cacahuatera. ¿Ya son todos? Sí. ¿Quién de ustedes tiene suegra? Yo. ¿Qué tal es la suegra? Buena. Ay, no se va a hacer. Esta cuestión negativa o esta connotación negativa al hablar de las suegras. Los dejo con la suegra del diablo. Aunque a este último la peste que asoló la región, en el año de 1833, se lo llevó entre sus garras. Es este soltero. Hasta que un día, llegó a la casa. Pero, al llegar la noche, un miedo se apodera de mí, ma. El narciso, cuando se apuesta a mi lado, no lo soporto, ma. Siento un calor insoportable. No me dejan dormir con calma, ma. El narciso, algo tiene. Miran hasta tocar las tejas de la cocina. Se transformó de tal forma, que se piso en miniatura, y se sentó abajo, a costarse un minuto. ¡Córrele, Francisca! ¡Córrele! ¡Tapamos la botella! ¡La volvimos en una maldita! ¡Le echamos agua bendita! ¡Corre, Francisca! ¡Corre! Esta fue la cuarta leyenda, y como pudieron ver, interactúan con el público, y eso se hace más ameno, estos relatos. Mi nombre es Serapia. En el barrio me conocieron como... En el barrio me conocieron como... No entiendo. No entiendo por qué me quedé soñada. ¡Véanme! ¡Son un encanto! ¡Con este perfil griego! ¡¿Quién no hace la mayoría de mí?! ¡No lo entiendo! Pueden rezar cuando tengan algún malestar en su pancita, en su cabeza, cuando quieran algún tecito se sienten... ¡Uuuh! ...a comprar mis provisiones diarias. Regresaba a mi casa, daba de comer a mis gallinas, parría a la huerta, regaba las plantas, a mediodía me ponía en un mecedor a... se tejer y bordar. Por si a alguien le interesa, damos otras fortunas. ¡Ahora vamos con el otro pecado! Pues bueno, pasaron tres días. Al caer la tarde del tercer día, se escucharon tres fuertes golpes. ¡Tenían tanto miedo! ¡Es que apenas lo recuerdo y me da harta risa! Escucharon un aleteo. Era la pobre lechuza que se pone en la chimenea. ¡Pero estos salieron desfavoridos pensando que era yo! Muy fuerte se escuchó. ¡Qué anima de 18 cuartos! ¡Soy yo, Serapia, la dueña de la casa! ¡Hace tres días que me fui a visitar al niño de Plateros y apenas vengo llegando! ¡Nadie supo darme explicación de qué había pasado en la casa! Esta fue la quinta historia de Serapia. Cabe decir que las leyendas aquí tratadas son pertenecientes a Lagos de Moreno, a excepción de esta que viene, que es muy característica de México. ¡Papá! ¡Gracias! 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 Así me conocen todos, como la llorona, aquella que anda llorando sus penas. Y les juré que estarían bien. Nos fuimos caminando, les dolían los pies, tenían frío, pero yo los quería más helados todavía. Éramos felices todos sin importar nada. Y de pronto, ya no sentí nada. Y para concluir con esta noche de recorridos de leyenda, nos llevaron a la capilla de esta hacienda. No sé si se alcanza a ver en el video. Vamos a misa. ¿Alguien va a ser el atrevido? Yo. Yo. Vamos. Gran fiesta. ¿Quién va? No. 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 Está mal. A lo mejor está... ¿Se huele a usted? No, no. Usted. Estamos en el área de Catacumbas. Aquí en el... ¿Por qué no tiene que decir eso? No, no estaba vivo, güey. No, no. Se te va a subir. Viene el ambiente. Es que estaba dormido, güey. Vamos. Agua. ¿Es que? Es que no se sube. ¿Es que no se sube? ¿No se sube nada que se? Pero están solos, ¿eh? No hay nada. ¡Uy! Sentí que se subía la madre. Ahí fue. Es una madre de la cara, ¿no? Es una madre de la cara. Agua. ¿Vistantes que hay allá abajo? ¿La qué? Con los visitantes que están allá abajo. La lagartija y una madre de la cara. Cuidado. En lo que el grupo termina de meterse en las Catacumbas. Vamos a venir aquí. A ver esta capillita. Ahí creo que ya no se puede ir, ¿o sí? Está tejada en la pata. Se siente un aire. ¿Es que? Como un patio. No se ha cansado de ver una guía, pero... Es un patio. Que está aquí detrás de la capilla. Vamos otra vez para adentro. Amigos, como les digo, tienen que venir a vivir estas experiencias. Esta vez vinimos con GTE y es de turistas especializados. Les vamos a dejar toda la información aquí abajo para que vengan a visitar y vivir esta experiencia. Los invitamos también recomendados, amigos. Para que se echen una vuelta. Estos invitamos. Y... Digamos que a las otras otras otras, como... Bueno, le trato es masa. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Alguien más? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Los administradores que tuvo esta siempre, que venía a hacer su trabajo, que empiezan la administración, todo lo que venían a hacer. Él tenía una hija, una niña chiquita, de unos cinco años. Y a esta niña le encantaba venir todos los días a tocar el piano, ese que está ahí. Pero las escaleras están un poco accidentadas. ¿Se cansaron? No. ¿Vamos a tener así? ¿Se cansaron? Muy bien, pues quiero que les demos un fuerte palco a todos nuestros alumnos. ¿Quién está? Aquí estamos. ¿Qué chingote chingote? ¿Quién? Aquí Mister se asustó por andar de curiosito. Por habernos acompañado, esperamos que estas representaciones de leyendas hayan sido de su agrado. ¡Ay ya! Ya casi llegaba. Le presentamos ahora sí a nuestras actrices. ¿Y dónde se quedó Quique? Ahí en la catacumba. No, si encuentro a unos y pierdo al otro. Muy bien, pues, a Marce, un aplauso para Marce, que también es que la gusta. Guapísima. A La Llorona. Y a Cacahuatera. A Cacahuatera. Y por supuesto a Cindy, Cindy Trejo, también. Bueno, queríamos invitarlos, aprovechando que tenemos un hermoso cielo estrellado que no podemos disfrutar en todas partes, y aquí se ve súper despejado. Queremos invitarlos a subir a la parte de arriba, bueno, de la capilla. Sí es peligroso subir, las escaleras están un poquito difíciles. Quien gusta subir con todo el cuidado... Están inseguras, nada más porque son como de madera, están muy seguras. Sí, sienten que le jalan la pata, esa es la niña. Tienen un escalón ya casi en la parte de arriba que está muy separado, ahí sí hay que tener, pues, cuidado para evitar algún resbalón o algo, y evitar, pues, terminar como la niña que paz descanse, ¿verdad? Vamos a estar unos diez minutitos y ya bajaremos a la cena. ¿Tienen hambre? ¡Sí! Vamos a cenar muy rico. Entonces, yo me voy adelante, ¿quién me cobrará detrás? Yo, ¿no? Ah, pues, comentarles que esto era el camposanto de la antigua silla. Como ustedes saben, los cementerios, pues, estaban en el acto de los templos, o ya dependiendo el rango de la persona, podía estar al interior. ¿Qué? ¿Este es el último, señor? ¿Cuál es? yo aquí le doy la mano y aquí está bien bajito para que tengas cuidado en el último se me agachan bien bajito ahí joven cuidado, cuidado ok, ahí bájale bájale, bájale más ¿listo? aquí me pego aquí me pego ¿qué tal? estamos en la parte de arriba de la hacienda no se alcanza a ver muy bien porque estoy de noche voy a ver si con algún filtro se alcanza a ver aunque sea un poco porque también lo que es el fondo está como una montañita, se ve bien chido allá de fondo se ve lagos ya bueno, el centro y vean aquí fíjate que yo estoy como norteado no sé de qué lado entrando estamos muy cerca de ¿cómo se llama? primero de mayo y de 40 de una comunidad que estaba antes aguas ir a estar como un pocito y acá es donde vamos a ir a comer vamos hasta aquí porque si no ahí está la torre de la capilla todo está interconectado por aquí fue por donde entramos cuando llegamos aquí fue la primera leyenda continuamos por la parte de ahí adentro donde fueron las demás y hasta aquí vamos a llegar porque nos podemos caer si, tienen mismas para hidrar una campana si era bueno, hay una campana y ustedes se alcanzan a ver allá donde están los sets las florecitas las velas y para resumir ¿qué tal tú? tu experiencia Chuy la verdad me encantó la verdad sí vuelvo a regresar la interpretación es lo que cuenta también claro, sí porque sí algunas sí las conocíamos otras no ajá yo creo la mayoría la mayoría no las conocía yo la interpretación y todo lo que hacen aquí la verdad tienen que venir a vivir esta experiencia a luz para la campana cerraron la campana ¿y verdad? sí de hecho bueno y ya después de que terminamos todo esto aquí nos encontramos con Sandra Montelongo y Ixcel ellos también ellos también vinieron a formar parte de esta experiencia y díganos qué tal qué tal la pasaron excelente muy bien las historias muy bien actuado y a la vez divertido ajá ameno se te hace pasar rápido el rato rápido el rato y te cuentan la historia pues de una forma como agradable bueno muchas gracias muchas gracias llegar a salir pues de hecho vengo grabando ya ves que a veces en las grabaciones a veces hay cosas ahora sí ahora sí vamos otra vez para abajo porque vamos a ir a comer todo a la temporada vámonos de regreso ya pisando la escala ya la hicieron no se vaya a repetir la historia listo gracias bueno pues intentaré sacar lo más posible del video porque muchas partes se vea oscuro por lo mismo de la interpretación queremos respetar y no grabar mucho iluminado para crear la atmósfera y como les dije ahorita sí vamos a comer ahorita estamos aquí en esta salita donde Chuy se dio un sustote vamos miren de allá venimos ahora sí van a ver por la parte de aquí abajo aquí está un kiosquito ya está la comida preparada los escenarios y ahorita estamos allá arriba y aprovechando que nos volvimos a meter a la hacienda para entrar al baño nos metimos ahora sí hasta los cuartos ahí está ah creo que acá está otro como baño aquí está otro baño que tampoco tiene luz pero lo sí tiene sí luego lo sí sintió la boca nada estamos en la parte extra del recorrido exclusivo para nosotros otro susto ya van dos yo sin maquillaje yo sin maquillaje ya asustaba ahora a ver ahora sí después de todo el recorrido vamos a comer sí es hambre ay perdón bueno amigos pues ya después de todas las historias que nos contaron las interpretaciones la comida y todo hemos llegado al final este vídeo no fue mucho lo que grabé por lo mismo de que era de noche y pues la verdad quise compartir solamente un poco para que vengan ustedes a vivir esta experiencia nos vemos en el próximo vídeo ya sea de recorridos culturales o de cualquier otro tipo aquí está Chuy ya viene entretenido una plática contándola una buena historia que se aventaron ahorita también otro susto igual como el que me pasó a mí las experiencias que les pasan grabando y haciendo este tipo de recorridos al momento iba a pasar mucho tiempo entonces quise salir y la puerta se me atoró y me empecé a desesperar porque no la podía abrir aquí pasa de todo pues nos vemos en el siguiente vídeo porque ya nos van a dejar el camincito nos vemos y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si es así no olviden darle like suscribirse y quedarse para ver más vídeos como este tipo en la lista de reproducción que les voy a dejar por aquí nos vemos en el próximo vídeo bye